Este es un remodro y con suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar así Con tu pareja linda suave bailar, suave bailar las alas Cuando tú bailas suave tus cerebras, te levantas y desesperas Y cuando llaves y todo te hacen rellas y enloqueces a cualquiera Era tu cuerpo a bailar, tu cabeza sumería Era tu cara tan linda que a todos se inspiran, morían suspirar Y cuando bailan la punga, el rap y la salsa me pongo a temblan Este es un remodro y con suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar así Con tu pareja linda suave bailar, suave bailar las alas Cuando tú bailas suave tus cerebras, te levantas y desesperas Y cuando llaves y todo te hacen rellas y enloqueces a cualquiera Era tu cuerpo a bailar, tu cabeza sumería Era tu cara tan linda que a todos se inspiran, morían suspirar Y cuando bailan la punga, el rap y la salsa me pongo a temblan Y cuando bailan la punga, el rap y la salsa me pongo a temblan ¡Suscríbete al canal!